La Preparatoria Regional de Zapotiltic de la Universidad de Guadalajara se convierte en la primera de la red universitaria en Jalisco en conseguir el nivel 1 en el Sistema Nacional de Bachillerato y se suma a la lista de solo cinco planteles con dicha categoría a nivel nacional. Más de 400 indicadores fueron supervisados por el Consejo para la Evaluación de Educación del Tipo Medio Superior, el COPEMS, desde el mes de mayo, los cuales fueron aprobados por el plantel educativo. Elvia Guadalupe Espinosa Ríos, directora de la Preparatoria Regional de Zapotiltic, habla del logro. Son 1.776 escuelas de este universo de 15.000 las que hemos sido evaluadas y de estas 1.776 solamente había cinco en nivel 1, tres de la Universidad del Estado de México, una de San Luis Potosí y una de Sinaloa. Entonces, en este primer semestre del 2005 que somos evaluadas más de 100 escuelas, pues tenemos la fortuna de obtener este posicionamiento en el nivel 1. Entonces, les hablo de los números pues para dimensionar el logro, porque inclusive el de ayer se lo explicaba yo al rector general, ¿verdad? Del Estado de Jalisco son 121 escuelas más evaluadas y en este momento, bueno, vamos a poder ser la primera en el logro. Agrega la directora de la Preparatoria Regional que la evaluación del COPEMS va dirigida a docentes, administrativos, alumnos, servicios y equipo, instalaciones del plantel, planes de estudio e incluso, para acreditar algunos indicadores, es necesario sumar a los padres de familia. La evaluación es muy minuciosa, llegan a ser donde clases, se filma al profesor de principio a fin, se revisa su planeación, su plan clase, se triangula la información, o sea, el maestro no puede estar dando una clase que haya improvisado en ese momento, ¿verdad? Se revisan las actas de academia, se revisa pues todo el proceso académico interno para que se haya llegado, por ejemplo, al criterio de evaluación. Al alumno en el momento de la evaluación en sitio también se le está pidiendo que llene una encuesta, se le hace otra evaluación en línea, se evalúan los servicios de la escuela, si tenemos la cantidad de libros suficientes, si tenemos la cantidad de computadoras suficientes para los estudiantes, que no falte el papel sanitario, el jabón, o sea, desde aspectos muy básicos, ¿verdad?, hasta los que nos implica una mayor inversión también por parte de las instituciones. La preparatoria regional de Zapodiltic, de talla Elvia Espinosa, tendrá una reevaluación hasta el año 2019 y para reacreditar el nivel 1 deberá cumplir con los más de 400 indicadores. Con imagen e información, en Zapotlán, El Grande, señal informativa, José Luis Jacobo.